Una vez más, la patronal, la clase política y los sindicatos verticales se han unido para atentar contra la clase trabajadora, invisibilizando y silenciando aún más las desigualdades que sufren las mujeres. La reanudación paulatina de la actividad en los servicios no esenciales, la estafa del permiso retribuido recuperable, el teletrabajo reconocido como medida de conciliación y no como medida preventiva para evitar la exposición al contagio del COVID-19, la omisión de permisos retribuidos para conciliar, las escasas medidas de protección en los centros de trabajo y la pérdida de empleo, que ha derivado en muchos casos en la pérdida de la vivienda, han azotado con mayor intensidad en los sectores feminizados y, en consecuencia, sobre las mujeres y las familias monomarentales, sometiéndonos al aumento de todas las brechas que sufrimos por el hecho de ser mujer y clase trabajadora. Aprovechando la pandemia, el Estado ha creado unas medidas más represivas para nosotras. Mientras nos encarcenan dentro de nuestras casas, condenándonos a la sobrecarga que supone asumir todos los cuidados y paralizan nuestras vidas, nos obligan a mantener activos el sistema capitalista a través del teletrabajo. Vulneran nuestros derechos conquistados, implantando este flexibilización total de horarios, dando así continuidad y a la aspiración eterna de la patronal que poco a poco va consiguiendo su propósito. Trabajadora que disponible en un breve espacio, de tiempo, sin derechos y sin protestas. Laudar y visibilizar las desigualdades que sufrimos es imprescindible para tomar conciencia hacia esa transformación por un mundo libre e igual. Una vez más, las mujeres nos hemos autoorganizado para cubrir todas esas carencias que la clase política no ha querido resalcir. Nosotras mismas hemos creado redes de apoyo para ayudar a las personas vulneradas, a las mujeres que han sido encerradas con sus maltratadores y a todo ese gran sector feminizado que forma parte de la economía sumergida. Y son olvidadas por los medios de comunicación y los estados. Somos anarcofeministas. Queremos un mundo nuevo, pero no esta nueva normalidad. Por ello, llamamos a la revolución. Para la Junta, destruir la sociedad machista y heteropatriarcal que nos asfixia y que busca la desintegración de nuestras fuerzas feministas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!